Hola a todos gente, yo soy Loveno, estamos en un nuevo vídeo de Apex Legends y gente, vamos a hablar sobre la infección que va a haber en Olympus, ¿vale? Vamos a proceder a ver los cambios del mapa, que ya he visto que se van a ver en el post en el que estamos, básicamente Y bueno, no me enrollo más y vamos a empezar Identificar nuestro objetivo para Olympus, ¿vale? A ver qué nos cuenta, nuestra actualización del mapa siempre han permitido a nuestros diseñadores cambiar las rotaciones actuales y brindarte nuevos y emocionantes espacios de combate para aprender, dominar y con suerte superar a tus oponentes Para esta última temporada, nuestro primer paso fue identificar que queríamos cambiar y cómo Sabíamos que Olympus se lanzó con menos puntos de interés que nuestros mapas anteriores por lo que queríamos abordar eso primero y sentar las semillas para el contenido futuro Tenemos grandes ambiciones para el futuro de Olympus y esta temporada comenzará a ver cómo esas ideas echan raíces literalmente Me gusta la bromilla, ¿vale? porque es que telita, ¿no? Telita, telita, la que hay aquí lia O sea, fijaros, la que hay aquí lia, ¿eh? El ícaro, ¿vale? Una flota deshonesta de naves del espacio exterior ha violado la atmósfera de Samadte Supongo que se dice Su bunque principal, el ícaro, se ha acoplado en Olympus trayendo consigo una planta viscosa y parásita de origen desconocido El brote resultante comienza a echar raíces a lo largo de la superficie de Olympus y los barcos que lo acompañan pueden verse desde lejos como los muelles, ¿vale? Primer cambio, gente Comparar cómo está actualmente Cómo se va a transformar O sea, o sea, o sea, o sea, o sea Olympus se va a la mierda, ¿no? Se quitan este globo de aquí What the fuck? What the... Pero a ver, se supone... A ver, Olympus, como bien sabéis No está sobre la tierra, está volando ¿Vale? Si me quitáis Obviamente esto es ciencia ficción y hacen lo que quieran, ¿no? Pero si me quitáis el globo de aquí, tío ¿Cómo se va a mantener esto? O sea, ojito, ¿eh? Pero ya, en serio, lo que es el gameplay O sea, lo que es el escenario Quitan toda esta parte que es muy bonita Y a mí personalmente, en cuanto diseño de bonito, me gusta Pero a la hora de gameplay Sí que es cierto que esta zona es un poco mierda ¿Vale? Sobre todo estos embudos que hay aquí Y básicamente te sustituyen todo eso Por el aterrizaje de una nave de estas, ¿vale? Y es más tipo como lo que hay al lado de la parte esta corrupta Que ahora mismo no sé cómo se llama Es lo mismo, básicamente Así en horizontal Solo que aquí tenemos la nueva zona, ¿vale? Esta nueva ubicación de caída Se puede encontrar entre Bolsa y Plaza Solar Array y Orbital Cannon El barco decrépito alberga cuatro habitaciones grandes Y contiene toneladas de botín Muchos escuadrones deberían sentirse cómodos Aterrizando aquí, expediéndose Extendiéndose, perdonad A lo largo del lomo del barco Y empujando a través de sus espacios claustrofóbicos ¿Vale? Aquí tenemos una zona dentro de la nave esta Que está hecho mierda, claramente Antes de que el barco atracara Crossroads era un paraíso para los francoternadores Con largas líneas de visión Desde Bonsai, Hellside hasta Orbital Cannon El Icaro bloquea la mayoría de las líneas de visión Y aunque los escuadrones aún pueden aprovechar La gran ventaja de Bonsai Deberán tener cuidado al empujar hacia la embarcación Empujar se refiere, imagino, a pusear ¿Vale? La línea Antes estaba así Es que fijaros, gente, que es un cambio muy grande Es que es toda esta zona Fijaros O sea O sea, fijaros Sí que es cierto que al igual parece que hay como más iluminación ¿No? La tormenta esta la han quitado Y es como que hay más iluminación Puede ser O yo me estoy emparanollando Una de dos Incluso tendríamos al igual más zona Porque como se sale el barco por aquí Al igual esto es zona también, ¿eh? O sea, tenemos como un poco más de mapa Entre comillas ¿Vale? Está bien Está bien A ver Sinceramente Obviamente hay que ver cómo es esta zona Pero Lo que sí que puedo decir es que a mí Pelear dentro de los barcos no me gusta Porque me siento como clastrofóbico ¿Vale? Pero bueno, ya lo han dicho aquí En la propia En la propia explicación ¿Qué es clastrofóbico? ¿Incluyen aquí una piedra? ¿Me estoy dando cuenta? Para tener otra cobertura Que no sea todo Imagino tan abierto Aquí sí que es cierto Que es más oscuro Es como que el sol ha rotado Por así decir, ¿no? La iluminación ha rotado Pero sí se ve el mapa Como más colorido En el sentido de Que hay más luz ¿Vale? Y básicamente Poco más que añadir Es que es una zona Cambian bastante Cambian bastante Mira Es que toda esta zona Por aquí tú antes no podías tirar Y ahora como han metido esto Puedes ir por medio también El puente Icaro Bueno, ya estamos viendo aquí Una tarjetita A lo largo de Icarus Se encuentran los cadáveres De algunos de los científicos Que trabajaban a bordo de la nave Mientras estaban en el espacio profundo Asegúrase De aprovechar la tarjeta de acceso Sobrante Que se genera aleatoriamente En uno de los cuerpos No es como si lo estuvieran usando ¿Verdad? Si encuentras la tarjeta de acceso Corre al frente del barco Para obtener acceso Al mejor botín A borde del Icarus En el interior Los jugadores También pueden aprovechar La vista Para planificar Sus próximas rutas Tenga cuidado De no ser emboscado Ya que otros jugadores Pueden robar la tarjeta De acceso A su caja de muerte ¿Vale? Bueno, el tema de las tarjetas Ya sabemos Cómo funciona Básicamente Coger la tarjeta Vas al lugar en cuestión Que es este de aquí Y dentro Pues tenemos Pues loot Bueno ¿Vale? Como teníamos Por ejemplo En World's Edge Básicamente Y Continuamos Pequeños retoques Antes de lanzar Olympus Probamos una versión del mapa Sin redistribuir globos Ojito Quitaban los globos En ese momento Sentimos que los tridentes Eran poderosas herramientas De rotación Por sí mismos Pero no estábamos seguros De esa decisión Por lo que Dejamos la redistribución De globos Ahora que el mapa Ha estado activo Durante un tiempo No nos sentimos más seguros De que De cómo se están utilizando Los tridentes Para facilitar las rotaciones Que toman a los jugadores Por lo que Eliminar Eliminaremos Dos globos De redespliegue ¿Vale? En resumen Estamos haciendo esto Para empujar a los jugadores A planificar mejor Sus rutas Pero Un cambio como este Requiere una planificación Así que Profundicemos En los detalles El globo De redistribución Fuera de Golden Garden ¿Vale? Fue Perfecto Para caer Sobre jugadores Desprevenidos Muchas zonas cercanas Lo que Agravó El problema De la Third party Básicamente ¿Vale? De la tercera parte De la third party O sea El atacar Que te ataque otro equipo Que muchos jugadores Se encuentran frustrante Con la altura De las zonas Y posición del globo Los jugadores Podrán aterrizar Sobre escuadrones En Growth Tower Energy Depot Y Hammond Labs Y el infame Estrangulamiento De fase Gateway Central Creemos que era Una opción De rotación Demasiado poderosa Con muy pocos Inconvenientes Si bien Consideramos Simplemente Bajar El globo O sea Que los han hecho Más bajos ¿Vale? Para que no sea Tan alto Y rotar tan lejos Nos dimos cuenta De que Tendríamos que hacer Reducciones Significativas En la altura Para reducir Su fuerza De rotación Por lo que Decidimos Que sería Mejor Quitarlo Lo que los jugadores Aún pueden avanzar Hasta globos De redespliegue De Energy Depot Por la misma potencia De rotaciones Pero con Un poco más De riesgo De ingresar En zonas ¿Vale? A ver ¿Vale? Es lo que os digo Así es como está Actualmente Y así es como Se va a ver Ahora ¿Vale? Es lo que digo O sea No es que haya Mejor iluminación Como tal ¿Vale? Porque no es eso Es como que Es como Que se ha hecho De tarde ¿Vale? Como que está Como anocheciendo Por así decir Porque si os dais cuenta Hay muchas más sombras ¿Vale? Y eso básicamente Se refiere a que El sol está Obviamente más bajo Quitan este globo De aquí Por completo ¿Vale? Lo han quitado Como podéis observar Fijaros el globo Se nota ¿Eh? El cambio Baja bastante Lo hacen más bajo Para que lleguemos Más O sea No avancemos tanto ¿Vale? Para que no haya tanta Zer party Porque es lo que quieren evitar Lo cual Muchas gracias Porque lo que no es normal Es no encontrarte a nadie Y de repente Zer party Zer party Zer party Zer party ¿Vale? Por lo cual Se agradece Y baja bastante ¿Eh? Parece que no Pero fijaros Es un cambio bastante Brusco Guau Fijaros ese Gente Ese sí que se nota ¿Eh? Ese sí que se nota Y este Bueno Se notan todos Que leche Se notan todos Estoy viendo A ver si hay algún Cambio más Pero no Más allá De De los globos Que es lo que creo Que quieren enseñar aquí No No hay nada nuevo Lo que sí me estoy dando cuenta Es que solo va a haber una zona nueva Es muy raro eso La redistribución del globo Fuera de orbital Canon No era un problema potencial Usando Cross round Era un campo abierto Y cubierto de hierba Ahora que de Icarus Reemplaza A cross round Ha aumentado el potencial De la tercera De la third party Eso se debe A que el Icarus Es una Zona grande Con muchos puntos geográficos Y de Estrangulamiento Que bloquean la línea de visión Tanto en el interior Como en el exterior En Apple Legends Es importante Que mantengamos El conocimiento De las amenazas De la forma más Predecible posible Por lo que Este globo De redistribución También Se cortó Pero tenga en cuenta Que hay Dos tridentes En esta zona Para los jugadores Que prefieren Aterrizar lejos Del círculo ¿Vale? Lo que quieren hacer Una fusión entre Tridente y globos ¿Vale? Porque claro Rotar con un tridente ¿Vale? Es mucho mejor Al igual Podrías decir Que rotar con un globo Pero claro Básicamente Porque siempre va rápido Me refiero ¿Vale? Pero el tridente Hace sonido ¿Vale? Hace ruido Y es lo que ellos quieren Los chicos de respawn Que nos demos cuenta Cuando viene gente Básicamente Para que nos de tiempo A reaccionar Porque lo que quieren evitar Es Que haya third parties Continuas Al menos Al igual Una third party Pues vale Si puede estar bien Pero que te vengan 50 Pues no Del mismo modo Algunos de los globos De restribu... De re... Joroba Redistribución Más altos Como Solar Array Y Energy Depot Se han reducido Ligeramente de altura Los objetivos aquí Son los mismos Por reducir La third parties Y exigir una planificación Más intencionada Para sus rotaciones Esto no afectará Las rotaciones más cortas Directamente Sobre fase runner Fijaros Fijaros gente Porque esta zona Es la nueva ¿Vale? Fijaros esto Fijaros esto Fijaros esto O sea Toda esta zona Pam Pam O sea Es un cambio Muy grande Todo esto es zona Tío Gua Gente Gua 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 Coco gua gua Todo esto Quedante era vacío Ahora lo han rellenado En cuanto Bonsai Iba a decir Gonzai Plaza Creo que se llamaba Este sitio No sé si solo Serán las raíces O de verdad Que hay Cambios dentro No lo mencionan Han quitado El globo este También ¿Vale? Como podéis observar Han quitado el globo Pero tenemos por aquí Un trident ¿Vale? Ahí está el trident Que antes no estaba ¿Cómo? Antes O no estaba Es que a mí me suena Que aquí antes había un trident ¿Eh? No sé Pero aquí hay O es una roca Ya no lo sé muy bien El caso es que Aquí me suena a mí Que había antes un trident ¿Vale? No sé Ahora mismo Estoy dudando Pero como os dais cuenta Es todo como más Oscuro ¿Vale? Baja la iluminación Lo hacen como más O sea Como inversivo ¿No? Ya que hay una plaga Pues hacerlo como más oscuro En el sentido ese Las decisiones del diseño Como esta Nunca son fáciles Y agradecemos Sus comentarios Sobre los cambios En el futuro Espere que echemos Un vistazo A otras áreas De Olympus Y otros mapas Para abordar Como la redistribución De los globos Contribuye A la third party ¿Fijaros? Fijaros Madre mía El bonsai Si se transforma En un bonsai ¿Eh? Vaya tela Pero más allá De Artísticamente No No hay ningún cambio Más allá de eso O sea El tema de las raíces Más allá de eso Y esa zona No hay nada nuevo ¿En qué quedamos? ¿Que este globo está O que no está Tío? Es que aquí Lo quitan Y aquí Se mantiene No sé ¿Qué está pasando? Este globo Este globo Es claramente este Porque aquí No está Lo quitan Y aquí Si está ¿Será una foto Que no está actualizada? Lo que sí que ha cambiado Es el tema Lo que sí que han cambiado Es el tema De las nubes Mira fíjate Como estaba antes Que era todo tormenta Y ahora está más despejado Eso sí que es verdad Y básicamente eso Como siempre Gracias por jugar Y esperamos verte Cuando llegue La actualización Legacy Que básicamente Es el 4 de mayo Que viene a ser El martes Que viene Y que Nos ha quedado claro Que lo que quieren Es evitar Las third parties ¿Vale? Quieren que no haya Tanto third party Lo cual pues Mis 10 A respawn Porque la verdad Es que se agradece Bastante Veremos como es el tema Ahora de rotar Si fuerzan más A utilizar Trident ¿Vale? Y básicamente Eso es todo gente Así que suscribiros Si no estabais Comentar Y activar la campanita Muy importante Para estar atento De todas las noticias De Apple Legends Y aquí me despido Así que Bye ¡Gracias!